Inspeccionando el nuevo 302 Tiempo 2023 Me acaban de llamar del taller que Miguelito está armando una super moto de verdad Vamos al taller y vamos a ver en que proceso está Como podemos ver aquí, aquí se está armando una super moto o enduro que no se sabe que es lo que pasa Con goma de super moto atrás Esta motocicleta tiene una goma de taco 21 en la parte delantera Esta es una moto muy inusual Vamos a preguntarle al mecánico que proceso que está pasando Porque esta moto tiene una goma super moto atrás y una goma de taco 21 delante Vamos a preguntarle ¿Cuál es el caso que este cliente tiene una goma super moto atrás y una 21 del duro adelante? ¿Qué usted tiene que decir? No, el cliente lo quiso con goma super moto Nosotros tenemos todo aquí para solucionar eso Ya tú sabes Según nos informa de fuente oficial del taller Este cliente dijo, álmame la super moto Y esta moto que estaba en estilo enduro El Miguelito se está procediendo a intercambiar las gomas Ponerle goma en goma de calle a esta goma super moto Por eso recuerden A todo el que tiene el TR si tiene una enduro Puede convertirla con nosotros en super moto Pero además si la tiene super moto También la puede convertir en enduro Esto es lo que tengo desde el taller Seguimos en breve ¡Suscríbete! 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 Gracias.